BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, acaba de publicar un informe llamado 2023 Global Outlook. Este análisis se me hace muy interesante porque nos muestra cuáles son las expectativas que tiene BlackRock no solamente de la economía sino también de los mercados financieros de cara al próximo año. Y se me hace por lo tanto una oportunidad maravillosa para que entendamos cuál es el entorno macroeconómico que ahora mismo nos está afectando y por lo tanto nos permita tomar mejores decisiones de inversión. Dentro del resumen que vamos a revisar a continuación, BlackRock lo que nos está diciendo es lo siguiente. Primero, ahora mismo no estamos invirtiendo en bolsa y segundo, no lo estamos haciendo porque creemos que la recesión económica que probablemente ocurrirá en el año 2023 será mucho peor de lo que la mayoría de la gente piensa. Lo que vamos a comentar a continuación es muy pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recordar que este tipo de videos son difíciles de producir y lo único que te pedimos es un gran me gusta que a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado recientemente noticias que nos alertan acerca de la posibilidad real de que ocurra una recesión durante el año 2023. Por ejemplo, esta noticia o este informe del Banco Mundial, en el cual nos dicen que observan un gran riesgo de recesión global durante el año 2023. Pero también el Banco JP Morgan está avisando no solamente de que ocurrirá una recesión, sino de que además también incluyen un probable desplome del 20% en las acciones en Wall Street. O incluso organizaciones globales como la OCDE anticipan una desaceleración económica de cara al próximo año. Pero antes de comenzar, creo que es importante que todos entendamos qué es BlackRock. Lo primero que tengo que decir es que ellos son dueños de algunas de las principales empresas con operación global. Esta compañía fue fundada en el año de 1988 cuando Larry Flink, junto a un grupo de socios provenientes de Blackstone, es a su vez otro de los grandes gestores de activos a escala global. En el caso de Blackstone, ellos se dedican a inversiones enfocadas en activos denominados alternativos como Private Equity o Private Sobredeuda, Real Estate, Infraestructuras, etc. El hecho es que Larry Flink, junto a otros socios, decidieron abrir una nueva línea de negocios enfocada en la inversión en bonos, bajo un nombre distinto pero relacionado. Venían de Blackstone y fundaron BlackRock y el objetivo de ellos al principio era vender esta empresa durante los siguientes cinco años. Pero después de más de 20 años de operación, BlackRock ha logrado convertirse en uno de los administradores de fondos de inversión más grandes del mundo, incluso superando en tamaño al banco más grande del mundo llamado Industrial and Commercial Bank of China. Dentro de los logros alcanzados por BlackRock, podemos mencionar que han pasado de administrar más o menos 2,7 mil millones de dólares en sus comienzos a los actuales 10 trillones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, la economía de los Estados Unidos vale más o menos 26 trillones de dólares. BlackRock gestiona, tiene bajo gestión aproximadamente 10 trillones de dólares, que es un poco más del 40% del total de la economía americana, por lo cual son unos monstruos. Pero en las palabras de BlackRock, lo que ellos están viendo de cara no solamente al próximo año, sino a los próximos años, es lo siguiente y abro comillas. La gran moderación, es decir, el periodo de cuatro décadas de actividad e inflación en gran medida estables, ha quedado atrás. El nuevo régimen de mayor volatilidad macroeconómica, pero también de gran volatilidad para los mercados financieros, ya está en marcha. Se prevé una recesión. Los bancos centrales van camino de endurecer excesivamente sus políticas para controlar la inflación. Esto nos mantiene tácticamente infraponderados en acciones en mercados desarrollados. Esperamos volver a ser más positivos con respecto a los activos de riesgo, en algún momento del año 2023, pero aún no hemos llegado a ese momento. Y cuando lleguemos, no vemos a los mercados alcistas de manera sostenida, como ha ocurrido en el pasado. Y por esto se necesita de un nuevo manual de inversión. Lo que está diciendo BlackRock en pocas palabras es, estamos observando mucha volatilidad, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, sino también para los mercados financieros. Y por lo tanto, ahora mismo estamos alejados de la inversión en renta variable. Solamente tomaremos esa decisión en algún punto del año 2023. Pero cuando lo hagamos, lo haremos de manera táctica para el corto plazo, pero no de manera estratégica de largo plazo. Sencillamente porque no estamos viendo en la macroeconomía y en los mercados la misma estabilidad que hemos observado durante las últimas décadas. Es decir, están viendo mucha turbulencia. Pero ¿de dónde proviene esa turbulencia? Como lo hemos comentado en algunos videos publicados anteriormente, ahora mismo la política monetaria se está endureciendo. Primero, porque los tipos de interés están subiendo muy rápido. Es la subida más rápida de los últimos 40 años cuando tenemos en cuenta otros periodos de subidas en los tipos de interés. Ahora mismo, las tasas se encuentran en niveles no vistos desde el año 2004. Pero es que además los agregados monetarios se están deteriorando rápidamente. Aquí lo que estamos observando es el comportamiento de M3, uno de los principales agregados monetarios bajo gestión de la Reserva Federal. Observen como la cantidad de dinero que circula en la economía ha caído de manera significativa. Y lo que está buscando la Reserva Federal con esta política monetaria restrictiva es inducir una recesión para controlar la inflación. De hecho, ya que utilizamos este gráfico tomado del informe de BlackRock, en el cual ellos reúnen varios elementos. El primero, el crecimiento potencial para la economía con esta línea de color amarillo. Y el segundo, el desempeño efectivo de la economía con esta línea de color rojo. Observen que lo que está diciendo BlackRock en este análisis es que la Reserva Federal está buscando un 2% para la inflación como un objetivo de largo plazo. Pero para lograr este objetivo, la economía tendrá que entrar en recesión, es decir, la economía tendrá que caer y situarse en alguno de estos puntos de color verde. La recesión, por lo tanto, aleja a la economía de su desempeño potencial de largo plazo. Pero claro, a medida que los principales agregados macroeconómicos se van deteriorando a medida que la economía se va secando, esto lo que hace es aumentar las probabilidades de que ocurra una recesión no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo desarrollado. Y es lo que se aprecia en esta imagen. Las probabilidades ahora mismo de que ocurra una recesión a escala global son las mayores no vistas o calculadas desde el año 2020, cuando observamos la crisis provocada por el COVID. Pero es que además algunos indicadores adelantados de la economía ya nos indican recesión. ¿Por qué es importante la recesión? Y aquí pasamos del análisis macroeconómico al análisis de los negocios, que es lo que nos interesa de cara a las inversiones. Estas estimaciones son realizadas por Fidelity Investment. Y lo que nos están mostrando es que las ganancias estimadas para las compañías que cotizan en bolsa, esas ganancias con una alta probabilidad caerán a medida que la economía se contrae. ¿Qué es en términos prácticos una recesión? Una recesión ocurre cuando el consumo de los hogares disminuye, la inversión de las empresas se reduce y el gasto de los gobiernos también se contrae. Esta combinación de factores se le denomina demanda agregada. Cuando la demanda agregada cae, en el fondo esto lo que significa son menores niveles de facturación para las empresas. Es una cuestión muy práctica de la realidad económica. De hecho, estas estimaciones de Fidelity nos muestran lo que ocurrió con las ganancias corporativas en el año 1999, 1988, 1980, 2007 y 2072. En recesiones anteriores y las recesiones son estas franjas de color gris claro, las recesiones anteriores han coincidido con lo que se denomina la compresión de múltiplos, que son menores tasas de crecimiento para las ganancias y para las ventas de las compañías en las que invertimos y que cotizan en bolsa. De hecho, cuando nosotros analizamos los price to earnings ratio para el índice estándar Ampurs 500. Nos encontramos que ya estamos en un entorno de compresión de múltiplos. De hecho, los mercados financieros han estado cayendo a lo largo del año 2022, pero esta caída en las cotizaciones ha coincidido bastante bien con la compresión de múltiplos que ahora mismo estamos observando. De hecho, algunas acciones han caído tanto que ya nos están mostrando oportunidad. Pero lo que tienen los mercados financieros es que siempre habrá motivos para la caída, para vender, para un sell off. Siempre han ocurrido cosas, situaciones de elevada inflación, guerras, noticias, estallidos de burbujas, etc. Pero a pesar de todo eso, los mercados han sido inflacionarios o los mercados se han comportado de manera alcista. Las recesiones, en términos muy sencillos, se pueden visualizar como aquel momento en el cual la economía se sitúa en la parte inferior del ciclo económico. Menor consumo de los hogares, menor inversión de las empresas y menor gasto del gobierno. Esto conlleva a la recesión. Pero los mercados anticipan el próximo ciclo económico, por lo cual es bastante probable que la recesión que ocurrirá en el año 2023 ya haya sido descontada en los niveles actuales y que a continuación los mercados comiencen a descontar el próximo ciclo económico, que será un ciclo expansivo. Pero dentro de las señales de alertas que se pueden observar en el informe de BlackRock, una de las cuestiones que ellos abordan es el de la curva invertida de tasas de interés. Este gráfico que es tomado de ese informe lo que nos muestra son los diferenciales en términos de rendimientos para los bonos de deuda pública emitidos por el gobierno americano con vencimiento en 10 años respecto del rendimiento de estos bonos emitidos por el gobierno, pero con vencimiento en 2 años. Observen que a mayor plazo, mayor diferencial en términos de rendimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Que los rendimientos de los bonos de corto plazo, que es esta línea de color roja, esos rendimientos son los mismos observados en la parte larga de la curva o de los bonos de largo plazo que son representados por esta línea de color amarillo. ¿Por qué es importante la curva de interés invertida? Porque tal como se aprecia en esta otra imagen, si estamos hablando de bonos de largo plazo, como el largo plazo incluye mayores riesgos en la inversión, entonces estos bonos de largo plazo generalmente nos ofrecen un mayor rendimiento para compensar el largo plazo. Y por otra parte, los bonos de menor plazo, como tienen menor riesgo porque el vencimiento es de mucho menor plazo, entonces el rendimiento es menor. Por lo tanto, la parte corta de la curva nos ofrece rendimientos menores que la parte larga de la curva, que está representado por esta curva normal de tasas de interés. ¿Qué ocurre cuando la curva está invertida? Que en el corto plazo incluso los rendimientos son mayores que los que se pueden observar en los bonos de largo plazo. En la práctica, esto que implica, ¿cuáles son los créditos que la gente toma a corto plazo o que las empresas toman a corto plazo? Las empresas se endeudan a corto plazo para pagar la nómina, para pagar a proveedores, la gente se endeuda a corto plazo para realizar la compra, para cambiar el auto, para cambiar de nevera, etcétera. Por lo tanto, si los tipos de interés de corto plazo suben demasiado, esto tácitamente lo que me está diciendo es un frenazo en el canal del crédito. A esto se le denomina un credit crunch, que puede ocurrir sencillamente porque los bancos no prestan o porque los agentes de la economía como los hogares, las empresas o los gobiernos no toman dinero prestado, sencillamente porque el tipo de interés los desincentiva a tomar estos préstamos. Todo esto se traduce en menor consumo, menor inversión y menor gasto, que es lo que comentamos a lo largo del video. Por esto, la curva invertida de tasas de interés, que es de lo que habla el informe de Blackstone, es tan importante. Pero es que además, cuando suben demasiado los tipos de interés, estos tipos de interés se utilizan como tasa de descuento en la valoración de activos. Por ejemplo, aquí estamos observando el precio de los activos frente a los interest rates. Si los tipos de interés comienzan a subir, es bastante probable que el precio de los activos continúe cayendo, que es una de las conclusiones del informe de Blackstone. No solamente volatilidad en la macroeconomía, sino volatilidad en los mercados por mayores restricciones en la política monetaria. De hecho, por ejemplo, a medida que los tipos de interés han estado subiendo a lo largo del año 2022, observen cómo el PMI del sector servicios se ha estado contrayendo. Pero si analizáramos el PMI manufacturero, ese PMI ya nos muestra recesión en la economía. Cuando se deterioran los agregados monetarios, menor dinero circulando en la economía, y además sube el precio del dinero, es decir, suben los tipos de interés, la economía se contrae y esto a su vez provoca la contracción de múltiplos, menores ventas y menores beneficios para las empresas en las que invertimos, que son las que cotizan en bolsa. Recordemos que el objetivo actual de la política monetaria es inducir una recesión para controlar la inflación. Y la recesión ocurrirá en mayor o en menor medida cuando algunas de las ramitas de la economía se rompa, es decir, cuando alguno de los sectores más importantes de la economía se hunda. Y uno de los sectores que más se ha hundido a lo largo del año 2022 es el sector del real estate o el sector inmobiliario. Este gráfico es tomado del informe de BlackRock. Observen que la caída en el sector inmobiliario en el año 2022 es la caída más rápida dentro de todas las caídas inmobiliarias analizadas en este informe, ya que se compara con el año 1980, 1972, 1977 y 2004, que fue el preámbulo de la crisis subprime que estalló en el año 2008. Yo estoy de acuerdo en este análisis. Probablemente nosotros observaremos durante los próximos meses una caída profunda en el sector inmobiliario americano y estén atentos porque estamos preparando un análisis sobre este hecho. Pero, ¿por qué son tan importantes los tipos de interés de cara a los mercados financieros? Observen que a medida que aumentan los rendimientos, ya que estamos utilizando los fondos del tesoro americano, caen los activos en los mercados financieros, en este caso la renta variable. Es decir, los rendimientos tienen una relación inversa con la valoración de los activos. Y otra cuestión bien importante para BlackRock es que ellos creen que la inflación solamente alcanzará los niveles de largo plazo del 2% tan lejos como el año 2025 y que, por lo tanto, la política monetaria seguirá siendo restrictiva durante un largo periodo de tiempo y esto mantendrá hundida a la bolsa. Esta es una de las grandes conclusiones de BlackRock. Yo no estoy muy de acuerdo con este análisis de BlackRock por lo siguiente. Ahora mismo, para los mercados en general, el pico para las tasas de interés será el otro año en el nivel del 5% y esto será tan pronto como junio del año 2023. A partir de allí, los tipos de interés se recortarán llegando hasta niveles del 3,66 en el año 2025. Pero es que además algunos análisis nos indican que niveles del 3% los podremos observar tan pronto como a mitad del año 2023. Aquí lo que sí tengo que decir es que podría estar cayendo en el error del sesgo de confirmación, que es lo que hacemos los seres humanos acerca de leer aquello que nos conviene o aquello que es coherente con nuestras preferencias o con nuestras creencias. Yo creo que la inflación va a caer rápidamente porque los agregados monetarios se han deteriorado de una manera fenomenal. Pero lo que dice BlackRock en este sentido es lo siguiente y abro comillas. Vemos a los bancos centrales pausando las campañas de subidas de tasas una vez que los daños sobre la economía sean evidentes. Pero en nuestra opinión, los factores a largo plazo del nuevo régimen, es decir, de la política monetaria restrictiva, mantendrán la inflación persistentemente alta. Ellos aquí hacen referencia, por ejemplo, a la obstrucción de líneas de suministro, o a la guerra en Ucrania, o a la subida en el precio de algunos comodities estratégicos como el petróleo o el gas. Pero volviendo, por ejemplo, al tema del real estate, observen que aquí estamos comparando el rendimiento de un bono del Tesoro Americano con vencimiento en seis meses y el rendimiento de una inversión típica en el sector inmobiliario. Observen que si yo ahora mismo compro un bono con vencimiento en seis meses, estaría recibiendo la misma rentabilidad que si invierto en una casa para alquilar y con el potencial de valorización. Claro, la inversión inmobiliaria tiene muchos más riesgos por el plazo y por el mismo activo que el que me genera un bono emitido por el gobierno americano y sobre todo con vencimiento en seis meses. En términos de preferencias de inversión, todo el mundo preferirá invertir en el bono. Por las preferencias y por el rendimiento entre distintas opciones de inversión, pues prefiero mayor rendimiento con menor riesgo. Igual está ocurriendo, por ejemplo, con la renta variable. Yo podría invertir en un bono que me ofrece un rendimiento del 4,34% en lugar de elegir invertir en acciones que en promedio, y aquí tenemos al Standard & Poor's dividend yield, en lugar de elegir acciones que en promedio me pagarían una rentabilidad por dividendo del 1,7%. La renta variable tiene un riesgo intrínseco. La renta fija, sobre todo de corto plazo, no tiene tanto riesgo, pero es que además me está ofreciendo un mayor rendimiento. Si los tipos de interés permanecen durante muchísimo tiempo en niveles elevados, esto contraerá mucho a la economía, pero también ocurrirá lo que ya hemos comentado, la compresión de múltiplos, menor crecimiento para las empresas, menor facturación y menores beneficios. Algo que se debería traducir en menores precios de cotización en los mercados. Pero es que además, al final de este informe, lo que dice BlackRock es que observan riesgos geopolíticos importantes. Allí podríamos incluir la actual guerra en Ucrania, pero también podríamos incluir a China y su política de COVID-0, pero también el riesgo geopolítico con Taiwán, o también el riesgo de que la guerra en Ucrania, por ejemplo, se traslade a Polonia. Eso sería el apocalipsis. Y ellos incluyen allí este tema geopolítico como un tema relevante. Por ejemplo, Ray Dalio de Bridgewater Associates dice que estamos en un cambio de era, donde Estados Unidos ya no será la potencia hegemónica, sino que aparecerán otras potencias que le harán contrapeso a los Estados Unidos. Pero que esta transición no será pacífica, sino que incluirá mucha volatilidad a distintos niveles. BlackRock incluye el riesgo geopolítico dentro de sus escenarios para la inversión. Desde mi punto de vista, ¿cuál es? Mi humilde punto de vista. Estamos en un buen momento para invertir y no solamente, como se aprecia en esta imagen, no solamente invertir en renta variable, sino también invertir en renta fija. Este histograma pone al año 2022 con los actuales escenarios y con los actuales múltiplos como uno de los mejores momentos para invertir en renta fija y en renta variable. Muy bien, hemos llegado al final de este video. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú que va a ocurrir en el año 2023? ¿Será un mal año para invertir? ¿Será un pésimo año para la economía? ¿Será un pésimo año para las bolsas? ¿O por el contrario, será un buen momento para asumir riesgos y poner a nuestro dinero a trabajar? Escríbelo en los comentarios, los estaré leyendo personalmente. Hemos llegado al final. Por favor, si te ha gustado, si te hemos aportado valor, dejarnos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás a crecer esta comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y considera por favor suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Vamos a publicar muchísimo contenido, pero no somos adivinos y para saber si este tipo de videos te gustan, nos tienes que dejar tu me gusta. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!